Los muñecos son juguetes que todos alguna vez hemos deseado, pero que a la vez les teníamos miedo, pues muchos de estos tienen un aspecto aterrador cuando cae la noche y la oscuridad los atrapa. En el siglo VI a.C. se creía que los muertos podían hablar a través de la región estomacal de los vivos, del latín venter que significa estómago y loki significando hablar. Es de ahí que nace la palabra ventrílocuo. Y si te preguntas por qué menciono eso, pues quédate para averiguarlo, porque ahora veremos el títere. Esta historia inicia con Jaime, un chico que vive muy feliz junto a su pareja llamada Lisa. Y de la nada llega un paquete muy misterioso con su nombre. La pareja, muy intrigada por lo que recibieron, deciden abrirlo y en su interior encuentran un muñeco de ventrílocuo. Lisa dice que ese muñeco le recuerda a un antiguo poema de cuando eran niños, donde se hablaba de una mujer llamada Mary Shaw, la cual era una señora que no tenía hijos y solo tenía un montón de muñecos como el que acaban de recibir. Y en un momento muy tenso, el muñeco hace algo que los asusta un poco. Luego de eso, Jaime sale del departamento en busca de algo para cenar, mientras que su pareja se encontraba en casa esperando a que regrese, acompañada del feo muñeco que recibieron. Y como Lisa no quiere ver la horrible cara del muñeco, decide taparlo con una manta, para acto seguido ponerse a mirar en el espejo mientras fingía estar embarazada. Pero esta es interrumpida cuando escucha un extraño sonido proveniente de su sala. Y al pensar que se trataba de su esposo, sale muy confiada, pero se da cuenta muy tarde, pues no se trataba de él, sino que algo muy extraño estaba ocurriendo. Cuando regresa a su cuarto, intenta quitarle la sábana al muñeco, pero al instante ella es atacada por la misma. La sábana la empieza a envolver y la lanza por los aires, dándole tremendo putazo que la hace vomitar, para luego arrastrarla y de ahí no volver a saber nada más de ella. Cuando Jaime vuelve a su casa, encuentra la estufa encendida y trata de buscar a su esposa, a lo que ella responde diciendo que se encontraba en la habitación. El chico súper confiado piensa que se trata de una cena en la cama, pero al acercarse al dormitorio logra ver una gran mancha de sangre, por lo que ahora empieza a preocuparse, pero alguien utilizando la voz de Lisa, le dice que le tiene una gran sorpresa, y el joven un poco asustado ingresa, pero se da con la sorpresa que al destapar la sábana, encuentra a su pareja más fría que la nevera y con la boca abierta. La policía llega al lugar y se lleva el cuerpo de Lisa, mientras que Jaime es detenido porque fue el único que se encontraba en el lugar. El inspector Jim entra en el cuarto donde se encontraba el chico, y le empieza a decir que él es el único sospechoso de la muerte de Lisa, ya que la puerta del departamento no estaba forzada, además le recomienda que debe conseguirse un buen abogado. Jaime ahora le recrimina diciendo que él no acabó con su esposa, y que por qué no mejor averigua el misterioso paquete que le llegó horas antes de que su pareja fuese al más allá. Sin embargo, al inspector todo esto le parece una broma, y le dice que lo más extraño del caso, es que a la chica le arrancaron la lengua de un solo tiro, y no hubo resistencia por su parte. Y bueno, como no hay pruebas suficientes, dejan en libertad a Jaime. Luego de salir de la comisaría, el chico regresa a su departamento, y guiado por su instinto decide revisar la caja del muñeco. Al hacerlo encuentra una imagen dentro del forro del show original de la mujer llamada Mary Shue. Esta pista lo obliga a viajar a su pueblo natal llamado Reisbenfer. Al llegar al pueblo se percata de que muchos negocios del lugar están cerrados. Jaime ahora va hasta la mansión de su padre, donde se entera que el viejo ya se había casado otra vez, pero con una mujer mucho más joven que él, llamada Ayla. El chico sube hasta donde se encontraba su padre, donde se percata de que este estaba postrado en una silla de ruedas. Y todo debido a que tuvo un colapso hace dos meses, pero no hay tiempo para ponerse sentimentales. Pues Jaime va directo al grano, y le pide a su padre si puede recordar el poema que su madre solía recitar cuando él era pequeño. Pero su padre le dice que todo eso eran historias que los padres contaban a sus hijos para asustarlos. Después Jaime se retira de la mansión, negando la invitación de su progenitor para quedarse. El chico va hasta la funeraria del pueblo para preparar los arreglos del entierro de su esposa. Y luego se dirige hasta su hotel, donde empieza a tener una serie de pesadillas con el muñeco moviéndose. Incluso observa cómo aparece en su cuarto, pero al encender las lámparas todas estas visiones desaparecen. Al mismo tiempo, el encargado del entierro recoge el cuerpo de Lisa, y queda horrorizado al ver la forma en que fue asesinada. Pero teniendo una expresión extraña en su rostro, como si supiese algo más. Mmm, sospechoso, pero en fin. Al día siguiente se venía realizando el entierro de la mujer de Jaime. Cuando la ceremonia termina, el muchacho ve a una mujer alejarse del sitio. Y cuando la alcanza, se percata de que se trataba de la esposa del embalsamador de cuerpos de la morgue del pueblo. La señora le dice que debe tener mucho cuidado con Mary Shue, pues ella ha regresado para vengarse de todos, y la única forma de detenerla es enterrar a ese horrible muñeco. Jaime, muy intrigado, maneja rápidamente hasta su hotel, donde toma al muñeco llamado Billy y lo lleva hasta el cementerio, en busca de su tumba, pues al parecer todos los muñecos fueron enterrados junto a Mary Shue. Incluso cada uno de ellos tenía su propio taúd. El chico busca por todo el cementerio hasta encontrar la tumba del muñeco, donde empieza a cavar para devolver al muñeco a donde pertenece. Cuando Jaime se disponía a regresar, este estando en su coche se percata de que algo está rondando su auto, y por un breve momento notamos de que se trataba del horrendo muñeco. Pero Jaime no es ningún tonto, aplica la de aquí corrió que aquí murió. Ya estando en su hotel se da con la sorpresa de que Billy estaba sentado de nuevo en la cama de su cuarto, pero esta vez no se trataba de algo sobrenatural, sino más bien que se trataba del inspector Jim, el cual lo estaba siguiendo y cree que fue hasta ese pueblo para enterrar al muñeco que era evidencia de la muerte de Lisa. Pero Jaime niega todo eso y le empieza a contar todo lo que le ha sucedido, pero el oficial es tan arrogante que no le cree ni una palabra de todo lo que le dice. Y para complicar las cosas se lleva al muñeco como evidencia. A la mañana siguiente Jaime, cansado de todo, decide visitar al embalsamador de cuerpos del pueblo, el cual le cuenta que Mary Sue fue una famosa ventrílocua muy aclamada, la cual tenía entre sus actos principales el show con su amado muñeco llamado Billy. Todo era alegría y felicidad, pero en uno de sus actos todo empieza a ir mal. Todo esto debido a que un niño dijo que todo era falso y que podía ver cómo sus labios se movían para hacer hablar al muñeco Billy. Esto ofreció tanto a Mary Sue que retó al niño a subir al escenario, pero como el niño tuvo mucho miedo nunca subió. Sin embargo, días después aquel niño desapareció misteriosamente y todos culparon a Mary Sue, a la cual tiempo después encontraron sin vida en el teatro donde daba sus espectáculos. Y en su testamento pidió únicamente dos deseos. El primero era que todos sus muñecos fueran enterrados con ella, a los cuales les llamaba hijos. Y su segundo deseo fue que convirtiesen su cuerpo en un títere de ventrílocuo. Además de esto, el anciano menciona que desde que la mujer fue enterrada, la muerte asombra en todo el pueblo, donde familias enteras fueron mandadas al más allá y todas tenían algo en común, pues no tenían lengua y posaban para fotos, como los muñecos de Mary Sue. Después de obtener toda esta información, Jamie se dirige hasta el teatro en busca de más pistas. Una vez en el sitio, el chico empieza a deambular por los ambientes que están completamente abandonados, llegando hasta la habitación de Mary, donde encuentra una libreta con los futuros diseños de sus muñecos. Y donde además se encuentra una sección que se llamaba el muñeco perfecto, donde también había fotos de aquel niño que la había desafiado, el mismo que desapareció misteriosamente días después. El muchacho al ver todo esto sale corriendo del lugar, y luego observa a un muerto en el reflejo del espejo. Al mismo tiempo, en la casa del embalsamador, este se percata de que el muñeco Billy se encontraba dentro de su casa, y para prevenir que sus malos actos continúen, decide que lo mejor es devolverlo a la tumba de donde nunca debió ser desenterrado. Pero este plan se ve arruinado, pues el anciano empieza a escuchar unos lamentos provenientes del sótano, por lo que decide ingresar, pensando que se trataba de su esposa que estaba triste luego de que él la había tratado. Pero vemos que alguien le cierra la puerta y lo deja encerrado, el anciano ahora suplica para que lo dejen salir. Sin embargo, le termina respondiendo el muñeco Billy, y luego aparece la mismísima Mary Shue, la cual le arranca la lengua y luego lo manda al más allá. De regreso con Jamie, este fue a visitar a su padre, en busca de explicaciones acerca de por qué Mary Shue va tras él y busca acabarlo. Su padre ahora le revela que aquel niño desaparecido era su hermano, O sea, el tío de Jamie, y como su familia no tenía evidencias para meter la presa junto a muchas otras familias, fueron tras la ventrílocua por justicia propia, torturándola tanto que al final se fue al más allá. Pero como ya sabemos, ella realmente no murió, pues su espíritu busca venganza de todos los que la torturaron, y al igual que hicieron con ella, les arranca la lengua a cada una de sus víctimas. Aquí nos centramos que esa es la verdadera razón por la que el padre de Jamie lo mandó lejos del lugar a pesar de que este lo odiara, pues lo que él realmente quería era cuidar a su hijo, porque la venganza de Mary nunca acabará y ella terminará con todos los de su familia. Cuando Jamie se disponía a retirarse de la mansión, se cruza con el oficial Jim, el cual le dice que los cientos de muñecos fueron desenterrados, y que el principal sospechoso es el muchacho. Pero esta charla se ve interrumpida cuando el viejo de la morgue llama al lugar. Le dice a Jamie que él tiene evidencia que demuestra su inocencia y que no acabó con su esposa. Le pide que lo vea en el teatro del lago perdido, para luego cortar la llamada. Todo esto sería demasiado bueno, si no supiéramos ya que Mary Sue le arrebató su lengua momentos antes y que todo esto es una trampa. Jamie quiere ir al teatro para obtener dichas evidencias que prueben su inocencia, pero el agente de la policía intenta detenerlo. Sin embargo, el chico lo empuja y logra librarse, para luego subir a su auto y conducir hacia su destino. Todo esto mientras el oficial solo se queda viendo, ya que para mala suerte su auto no tenía combustible. Jamie es el primero en llegar, sube a un bote y va hasta la entrada del teatro. Pero el policía que era tan necio se las arregló como pudo y también llega a este lugar. El chico toma una lámpara y empieza a buscar a Henry, que era el anciano que lo había llamado. Él logra escuchar su voz, que le dice que se encontraba en el segundo piso, así que decide subir hasta ahí. Pero al llegar a la habitación, a quien encuentra es al oficial de policía, que dice que nadie más está en el lugar. Pero queda en ridículo cuando una vez más escuchan la voz del anciano. Ahora ambos empiezan a inspeccionar el lugar, entrando hasta una habitación que estaba un tanto oculta. En ella, ambos logran apreciar que se trataba de un taller para elaborar muñecos. Asimismo, en la habitación se encontraban todos los muñecos desenterrados, cada uno de ellos dentro de unas vitrinas de vidrio, a excepción de Billy. Además de eso, encuentran al niño desapreciido 70 años atrás, pero convertido en un muñeco, lo que demuestra que Mary Shue era una criminal y que la gente tuvo razón al hacerle lo que le hizo. En ese instante, los muñecos empiezan a mover sus cabezas en una sola dirección, pues Mary Shue hace acto de presencia y empieza a hablar a través de un muñeco con forma de payaso que estaba sentado en una silla. El espíritu de la ventriloquia dice que quiere silenciar a todos los que la silenciaron a ella, pero Jamie pregunta por qué acabó con su tío años atrás, a lo que esta responde diciendo que hacer el muñeco perfecto es difícil, y que muchas veces se requiere de partes humanas, pero el chico no puede entender esto. Y más aún, el por qué tenía que acabar con su esposa. Pero Mary Shue le dice que se acerque para poder contarle el verdadero motivo por el que acabó con su esposa. Cuando el chico se acerca, se entera de una gran verdad, pues al parecer él no era el último de su familia, pues nos enteramos que Lisa estaba esperando un bebé. Luego de estas palabras, Mary Shue comienza a poseer a los muñecos para que empiecen a atacar a los intrusos. Ahora vemos como todos los muñecos empiezan a salir de sus vitrinas e ir tras los invasores, pero mientras huían, el oficial cae y es acabado por Mary. Por su parte, Jamie es asustado por el fantasma y cae hasta el agua, donde toma una linterna y nada rápidamente hasta la orilla. Ahí observa como todo el teatro está en llamas, pero sabe que todo esto no terminará a menos que todos los muñecos sean destruidos, por lo que rápidamente va hasta la casa de Henry en busca de Billy. Ahí encuentra a la esposa del anciano, la cual le dice que su padre ya había ido por el muñeco, pero Jamie le dice que eso es imposible, ya que su padre está postrado en una silla de ruedas. Después de escuchar esto, el chico se dirige rápidamente a la mansión de su padre, donde encuentra el muñeco, y al ver que el fantasma de Mary se encontraba en el lugar, arroja a Billy a la chimenea, acabando así con la terrible maldición, o eso era lo que pensaba. Pues en el lugar aparece su padre, y se da cuenta de que este solo se trataba de un muñeco hecho con su cuerpo, el cual era manejado por la que supuestamente era su esposa, y la cual fue responsable de enviar el muñeco hasta su departamento. Aquella mujer no era otra más que la mismísima Mary Shue, la cual estaba dentro de un muñeco perfecto que se parecía mucho a una persona real, terminando así con esta película, escuchando como Jamie grita cuando le arrebatan su lengua. Déjame saber en los comentarios qué te pareció, y comenta alguna otra peli de la cual quieres un resumen. Si te gustó el video no olvides darle like y suscribirte al canal si es que aún no lo has hecho. Es todo por mi parte del día de hoy, adiós y hasta la próxima, bye bye.